¡Suscríbete! Lo erróneas que son sus ideas de moralidad. El mundo no se arregla con parches. Un héroe solitario no puede salvarlo. La idea de revelar la fuente divina al mundo sería irrisoria si no fuera por lo peligrosa que es. ¿Llegué a pensar que podría unirse a la Trinidad? Sí. Pero ya no. Estuvimos unidas. Hay un vínculo entre nosotras. Pero creo que ahora no queda otra opción. Hay que detenerla. Y sé que es posible. He hecho cosas más difíciles. Es eso. Seguro que lo es. Un antiguo mural. Y esos recipientes... Fuego griego. El ejército inmortal del profeta, armado con fuego griego. Era imparable. Ese olor. Oh no. Que paso vivo. ¿Qué narices es eso? Esos recipientes aún están llenos. Si pudiese hacer que ardieran. ¿Qué narices? No. 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 Algunos creen que el profeta es el hijo de Dios que se ha alzado, pero él no lo confirma. Algunos alaban sus acciones como si fueran milagros, pero él rechaza tales atribuciones. En su humildad se vislumbra la verdad de su mensaje. Llega el cambio. Me he despojado de los paramentos de mi puesto y me he entregado al profeta en cuerpo y alma. He difundido su palabra y reclutado a otros para la causa. Aunque esto ha enfurecido a la élite y ha llamado la atención de la iglesia de Occidente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No podemos perderla! Informad. ¿Alguien ve algo? Con este humo no veo nada. Tiene que estar escondiéndose por aquí. Nada, Jok. Visibilidad, pero... ¡Mila! Está riéndose de nosotros. Pero tiene que seguir ahí. No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! Sabemos que podemos confiar en ti. ¡Ah! ¡Ah! Agios oteos. Agios propetes. Agios adáhypos. Deleis o niñas. Agios oteos. Agios propetes. Agios adáhypos. Deleis o niñas. ¡Suscríbete! ¿Tal vez los inmortales de los que Sofía hablaba? ¿Y si así fuese, cuál es su papel en todo esto? Tengo tantas preguntas. Pero por ahora, estoy aliviada. Jonah está vivo. Debería haber sabido que vendría a buscarme. Y gracias a Dios que la gente de Jacob lo encontró antes de que se topase con la Trinidad. Nunca quise que me siguiese en pos del peligro, pero debo admitirlo. Ahora estoy contenta de que esté aquí.